Conseguimos un triunfo importante que nos sirve a nosotros para sumar y ganar también en lo anímico y que el equipo siga creciendo. Después a nivel general, fueron por ahí capaz que dos tiempos medio diferentes. El primero por ahí no se tuvo mucha llegada, estábamos medio lentos. Después del segundo tiempo a lo mejor le subimos un poquito el ritmo y creamos un poco más de chance de gol. Y obviamente fue trabajoso el triunfo, pero se logró. ¿Por dónde ves esta crisis de Peñarol? ¿Podés llamarla crisis? Sí, yo no le llamaría crisis porque yo qué sé, por más que hoy en día nosotros seguimos siendo los bicampeones y en los dos campeonatos que logramos anteriormente también pasamos por estos momentos, más que nada en los primeros torneos, que después las dos veces ganamos clausura. Ahora se dio al revés, ganamos la apertura y en la clausura por ahí no nos está yendo tan bien como lo veníamos haciendo. Pero después no, hay que estar tranquilos obviamente, sí que siempre se puede mejorar y andar mejor como equipo y a nivel individual también. Pero después hay que tratar de conseguir los resultados para lograr los objetivos, que el objetivo es salir campeón uruguayo. Gracias. Gracias. Gracias.